Música Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Hoy voy a preparar un guiso de camarones con almejas y garbanzas. Ahorita les muestro los ingredientes que voy a necesitar para prepararlo. Aquí tengo los camarones, estos camarones son con cabeza, que ahorita los voy a pelar. Camarón grande, los conservo con hielos para que estén frescos, no se van a echar a perder mientras los preparo. Aquí tengo la almeja también, también las conservo con hielos. Y aquí tengo un jitomate rojo, cilantro y cebolla y un chile campana, estos chiles no pican. Un chile jalapeño, estos sí, estos son para cocer las cáscaras y las cabezas de los camarones. Para de allí agarrar el jugo para preparar el guiso. Le voy a poner una cucharada de paprika, de esta. Una ramita de cilantro, dos dientes de ajo, una cucharada chiquita de orégano entero. Este es el jitomate, estos los voy a rallar para guisarlos. La cebolla también. Esta le voy a poner más de la mitad, no se la voy a poner toda. Sal, al gusto. Aquí están, le voy a poner una latita de garbanzos. Aquí está, la marca que gusten usar. Aceite, voy a usar este aceite de uva. Aquí tengo agua también, la necesaria. Aquí le voy a pelar el camarón, le quito su cabeza. Ahorita los voy a guisar en poquito aceite. Aquí está, aquí está. y así los pelaré a todos y ahorita les muestro los voy a seguir conservando aquí en hielo aquí ya tengo el camarón ya lo pelé aquí están sus cabezas y sus cáscaras ahorita los voy a guisar un poquito de aceite aquí les voy a poner un poco de agua para que estén más limpios y después de que ya los pelé y aquí les voy a poner un poco de aceite les voy a poner las cabezas y las cáscaras de los camarones para que se caliente aquí ya se los voy a ir poniendo y 2 minutos nada más ahora le pongo el agua ya se cambiaron de color le voy a poner como 2 litros de agua o 2 litros y medio aquí le voy a poner cebolla, cilantro, tomate y chile ahorita los voy a picar y aquí le pongo el cilantro la cebolla como la voy a partir en 4 el jitomate el chile, nada más le quito su patita este es el jalapeño ahora el chile campana este nada más le quito su patita y la semilla ya se lo voy a poner rebanas grandes lo voy a dejar que ira por unos 10 minutos ya que ira por 10 minutos lo voy a colar y este caldo es el que voy a usar para preparar el guiso aquí en este rallador voy a rallar el jitomate y la cebolla así que quede como un puré y aquí tenga rallada la cebolla tengo rallado el jitomate ahora ya voy a picar los ajos y el cilantro los ajos nada más los voy a partir así en láminas delgaditas el cilantro se lo voy a picar picadito aquí voy a poner también el orégano aquí lo voy a reservar mientras se posen las cabezas con las cáscaras para empezar a cocinar los camarones y las almejas con los garbanzos aquí ya hirvió por 10 minutos ya lo voy a quitar para colarlo vean que sabroso caldito aquí ya lo voy a colar aquí ya lo voy a poner y ya está listo el caldito para empezar aquí ya voy a poner un poco de aceite aquí voy a poner esto el jitomate y la cebolla el cilantro y el ajo para que se caliente el aceite y aquí voy a poner todo voy a dejar lo que se dice por unos 5 minutos aquí le voy a poner esta cucharada de paprika una cucharada de sal ya si necesita más sal le ponemos sal recuerden que es sal al gusto aquí ya le voy a poner su jugo que ya se ajustó bien que ya se ajustó bien aquí voy a esperar aquí voy a esperar que hirva para poner los camarones y las almejas y los garbanzos aquí empezó a hervir voy a poner los camarones las almejas las almejas las almejas Y aquí voy a esperar que hirva Los voy a dejar que hirva nada más por 5 minutos Y aquí los tapo, los dejo 5 minutos Aquí ya hirvió por 5 minutos Ya los voy a quitar Ya la almeja ya se abrieron todas Miren, toda la almeja está abierta ya El camarón también, ese no tarda mucho Se lo dejamos más, se pone duro Así que aquí ya los voy a retirar de la lumbre Para servir el plato, para mostrarles Miren que sabroso Ponerse al fuego Miren nomás que rico Así quedó el guiso De la almeja, los camarones y los garbanzos Que se puede acompañar con chile verde Unas gotitas de limón Quedó bien sabroso Si les gustó mi receta Denle like Suscríbanse a mi canal Para ver más de mis recetas Y gracias por mirar mi video Amén 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 Gracias.